Ejército adquirirá dos drones con sistema de procesamiento cartográfico 3D y vigilancia mediante convenio entre el MINDEF y empresa china. Serán utilizados en tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento contra ilícitos. Como parte del convenio OFSAT suscrito entre el Ministerio de Defensa y la empresa china North Industries Corp, Norinco, se adquirirán dos drones de última generación con sistema de procesamiento cartográfico tridimensional y vigilancia nocturna para el Ejército del Perú. Además, se capacitará a los operadores militares en el uso de los mismos. El acuerdo fue firmado en la Sala Ayacucho del Cuartel General del Ejército, en San Borja, por el Ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, y el representante de la empresa Norinco, M. R. Wang Xi Chao, con la presencia del Comandante General del Ejército, General de Ejército César Briseño Valdivia, entre otras autoridades. A través de dichos vehículos aéreos no tripulados, UAV, el personal militar podrá realizar acciones duales de inteligencia, vigilancia y reconocimiento contra ilícitos, por su alta definición nocturna y diurna, y de gestión del riesgo de desastres que coadyuven en las respuestas de las emergencias. El objetivo del convenio es instruir, precisamente, durante tres semanas a 20 efectivos del ejército en el uso del GPS y el sistema de navegación chino Beidou a fin de obtener una cartografía rápida, precisa y tridimensional. También se suministrará tecnología de última generación para un mapeo con alta precisión en terrenos complejos. A través de cuatro etapas, los designados recibirán transferencia de conocimientos en mantenimiento de UAV y accesorios, entrenamiento programático y práctica de campo, principio topográfico y cartográfico, y operación de mapas de imágenes aéreas. También, asistieron a la ceremonia el viceministro de Recursos para la Defensa, Adolfo Herrera Orlandini, el director general de la Dirección General de Recursos Materiales del Ministerio de Defensa, general de Brigada Paul Vera Delzo, y el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de División Orestes Martín Vargas Ortiz.